ellos son arquitectos de su propio destino entonces yo no entiendo por qué se enojan con el presidente porque exhibe lo que han hecho ¿no? o sea el Lore de Mola igual trabajaba para Televisa y cuánto le pagaban ¿no? por decir los montajes el montaje que hizo con el ex gobernador de Veracruz un día antes lo prepararon lo preparó con Osorio Chong para que ese día en la mañana saliera Duarte dijera lo que tenía que decir y adiós ya sabían hasta que se iba a pelar imagínate ¿tú crees que eso le pagaban 10 pesos a este Loret? pues no son millones de pesos lo que les pagaban por engañar a la gente por mentirle a la gente por hundir a México Filipo por eso estamos hundidos en México hay mucha pobreza eso es bien cierto cuando estábamos analizando lo de Pemex por la mañana la gente me decía cuando yo era adolescente me preguntaba por qué con tanta riqueza en cuestión de recursos naturales petróleo energía turismo por donde le veas México es un país muy rico ¿por qué estaba tan pobre? el presidente lo dijo en la mañana este fue el saqueo más grande del neoliberalismo incluso mayor al de la conquista estamos hablando de 300 años donde no se logró conquistar de manera tan cruel a México como lo hicieron en 36 años los neoliberales y también dio a colación dio a conocer el consejo consultivo de mexicanos contra la corrupción de Claudio Quis González donde están los sector Aguilar Camín donde está Gustavo de Hoyos donde están incluso estos jueces que todos los días salen a comentar en programas chayoteros que el presidente se equivoca ¿qué te pareció también esa parte del consejo consultivo de mexicanos contra la corrupción? fíjate que a muchos los conozco muy bien no sé si tengas la foto por ahí y platicamos acerca de uno de ellos o de o de varios de ellos ¿no? todos ellos tenían ONGs y recibían dinero tanto de Calderón como de Peña Nieto porque fue cuando empezaron todas esas ONGs en contra de la inseguridad está en el consejo consultivo de mexicanos contra la corrupción también está Pardiñas Pardiñas fue el presidente del INCO del Instituto Mexicano de la Competitividad que lo preside Claudio X González Balleres muchos empresarios y que servían y que siguen sirviendo a esos empresarios luego estos señores de artículo 19 el que era director de artículo 19 ahorita lo dijo el presidente y además lo sabemos era el que manejaba el que le maneja ahorita prensa a mexicanos contra la corrupción María Amparo Cazar la que quedó como titular de mexicanos en contra de la corrupción o como dice el presidente a favor de la corrupción tiene espacios en Canal 11 tiene espacios en Televisa tiene espacios en Reforma tiene espacios en Radio Fórmula y todos se los pagan porque tienen sus patrocinadores les pagan les siguen pagando esas empresas los que están apoyando ¿sabes qué? están trabajando para Claudio X González o sea no hay de otra es su patrón tiene mucho dinero mucho dinero el señor entonces todos ellos trabajan para ellos piensan que el dinero lo es todo como dice el presidente y además bueno ¿cómo voy a perder mi posición? ¿cómo voy a perder mi estatus? Exacto compartir precisamente este de acá para que la gente pueda verlo ahí está ¿qué les parece? pues ahí está mira el consejo consultivo de mexicanos a favor de la corrupción Héctor Aguilar Camín pues el director de la revista Nexos que también el presidente ya lo balconeó dijo que era su vocero de Salinas su consentido dijo que era su consentido de Salinas pero terminando Salinas se puso a favor de Zedillo y y Salinas contrató el Universal para dar a conocer en primera plana los cheques que le pagó a Héctor Aguilar Camín José Ramón Cosío ex ministro de la Suprema Corte y es flamante e invitado de Carmen Aristegui mira que interesante entonces le abre el micrófono Carmen Aristegui a este señor que ya francamente es el que está asesorando a Claudio X González para todas las todos los amparos en contra del aeropuerto en contra del Tren Maya y ahora no dudo pero ni tantito que sea esté asesorando a este juez este que está dando todos los amparos que ya le dieron para atrás por cierto en lo de hidrocarburos pero aquí está un ex ministro ¿no? Así es que responde a los intereses bueno pues de Peña Nieto de Calderón de Salinas Alejandro Martí bueno pues fue el señor que desafortunadamente este asesinaron secuestraron y asesinaron a su hijo y lo abrazaron desde con Calderón hizo una fundación lo siguieron abrazando con Peña Nieto y pues siguieron manteniendo su fundación que muchos han de recordar que se llama SOS Alejandro Martí entonces este pues lo apapacharon y pues se dejó llevar ahora sí que se dejó comprar y él era dueño de los deportes Martí y de los Sport World creo no me acuerdo cómo se llama Sport City creo que vendió parte de eso y con su fundación pues lo estuvieron manteniendo durante dos sexenios Calderón y Peña Nieto María Elena Morera bueno pues igual a ella la secuestraron le secuestraron al esposo con Calderón entonces pues obviamente andaba de revoltosa y así lo digo porque si hubiera estado bien en su en su en su papel como esposa ofendida porque le habían secuestrado a su esposo pues cómo es que te que te juntas con Calderón aceptas dinero del gobierno cuando sabes perfectamente que el secuestro de tu esposo fue culpa del Estado este señor Federico Reyes Heroles pues yo lo conozco como periodista él tenía una revista que se llamaba El País y que facturaba en todas las secretarías de Estado pero no facturaba diez mil o veinte mil pesos como les daban a algunas pequeñas revistas no él facturaba trescientos cuatrocientos mil quinientos mil pesos al mes en cada secretaría de Estado Federico Reyes Heroles órale o sea ahí están los números ahí están las facturas y Federico Reyes Heroles es hermano del que fue director de Pemex también o sea todo ligado al nepotismo al amiguismo al influyentismo así es así es ahora Eduardo Bojorge si nos vamos acá arriba Eduardo Bojorge es el que era director de una asociación que se llama Transparencia Mexicana director de Transparencia Mexicana yo los conozco bien porque ellos eran los que estaban impulsando él junto con Juan Pardiñas eran los impulsores del sistema nacional anticorrupción un sistema nacional que supuestamente Peña Nieto este iba a echar a andar iba a destinar miles de millones de pesos entonces ellos estaban muy puestos para ser directivos de ese sistema nacional anticorrupción no se concretó nada más se hicieron los reglamentos en el Senado en la Cámara de Diputados pero ellos se mantenían ahí en el Senado de la República es una lástima porque yo sí llegué a platicar con ellos con los dos con Eduardo Bojorges con Juan Pardiñas incluso ellos me llegaron a invitar a algunos eventos ahí en el Senado en la Cámara de Diputados y yo asistía porque pues yo los veía pues del sector privado decía yo no pues esta es gente decente ¿no? no hombre imagínate ahorita ya todo lo que se descubrió ¿no? que que representan pues nada más a los intereses de de estos empresarios y es una lástima porque tenían engañados a toda la sociedad claro porque ellos supuestamente querían hacer un sistema nacional anticorrupción ellos son los que impulsaron el 3 de 3 ¿te acordarás? Gustavo de Hoyos pues ya sabemos ¿no? es un declarado en contra de de este del presidente aquí Edna Jaimes es otra intelectualoide que sabes que es lo que les duele muchísimo Filipo que a ellas las contrataban como ponentes en Anáhuac en el TEC en el en el IPAD en todas esas universidades privadas y daban conferencias carísimas me imagino exactamente eso es lo que extrañan porque cobraban igual que la Denise Dresser trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil pesos y y muchos secretarios de estado las invitaban por ejemplo a esta Edna Jaimes Jaime a que diera este conferencia anticorrupción ¿no? o sea y como dice el presidente y no era delito grave ¿no? y se mordían la lengua rudísimo qué horror durísimo entonces eso eso es lo que las tiene tan en enojadas en contra del presidente porque ¿quién quién les va a andar pagando eso ahorita Filipo? nadie igual a María Marvan la de abajo igualitito igualitito ellas andaban nada más detrás del hueso porque eran consejeras del INAI este consejeras del IFAI cuando era el IFAI y ganaban pues doscientos doscientos mil pesos mensuales y este y pues ya lejos ahorita de de contratarlas pues está a punto de desaparecer esos órganos autónomos claro y aquí es donde se revela Filipo por qué se hicieron esos órganos entre comillas autónomos para darles para darles chamba a todos ellos a todos estos intelectuales tiene toda la razón el presidente interesante entonces ellos son académicos pero se acostumbraron a ganar millones miles de ser académicos de la UNAM que nada más les pagaban mil pesos por clase o dos mil pesos y ser académicos honoríficos de que iban a dar clases a la UNAM los empezó a comprar Salinas los empezó a comprar Cedillo Fox Calderón Peña Nieto para que empezaran a hablar bien de ellos y le soltaron un montón de dinero en sus ponencias y en sus supuestamente clases magistrales Juan Pardiñas pues donde terminó ahorita es uno de los directivos del periódico Reforma y además destrozando más o más bien ya hizo pedazos al periódico porque no creo que se levanten y aquí quiero darte una exclusiva ayer precisamente estuve yo platicando con algunos colegas periodistas y pues ya ya despidieron a tres reporteros del Reforma la que cubría el sector salud la que cubría no me acuerdo si Cámara de Diputados o Cámara de Senadores y otro reportero que cubría este presidencia no me acuerdo pero están recortando personal en el periódico Reforma un reportero del periódico Reforma gana aproximadamente quince mil pesos catorce mil pesos que es muy decente pero por ejemplo la reportera que cubría presidencia esta Chabela que se llama Isabel Unaltota que después se fue con Lore de Mola y participa con ella en Latinos bueno pues déjame decirte que Latinos les está pagando entre treinta y cuarenta mil pesos a estos reporteros ok por eso es que se fue porque también se está jalando se jaló a otra reportera este joven ella este bonita que cubría y te digo bonita por por el comentario que te voy a decir ahorita este que trabajaba en el Excelsior y cubría la Cámara de Diputados y este me dijo un reportero Nancy Latinos el Lore de Mola y el Broso se están jalando a pura reportera guapa bonita atractiva ¿no? pero es una vergüenza o sea vergüenza trabajar con esos medios entonces Juan Pardiña se está despidiendo a reporteros no sé si eso se los reporteo después si les están pagando su liquidación pero están recortando gente ¿por qué? pues porque ya no tiene circulación ya ya sus suscripciones cuando te sale ahí la suscripción te vas a YouTube ¿no? te vas con Filipo este a ver México informa entonces bueno les informo Reforma está recortando personal Pedro Salazar este si también es uno de los intelectuales pero no tengo muy muy claro su su este su función la verdad ah pues ve investigación investigaciones jurídicas de la UNAM ¿cuánto le pueden ganar le pueden pagar ahí Filipo te digo que se los jalaron es más él aquí mira me está confirmando lo que les acabo de decir lo invitan a hacer del consejo consultivo y empieza a tener conferencias prevenda ¿no? por parte de estos empresarios millonarios Enrique Cárdenas qué desgracia qué lástima de este señor porque verdaderamente yo platiqué con él era un señor que sí en contra de la corrupción y vamos y órale y este y vamos a luchar en contra de la corrupción y ve ¿no? está como director ejecutivo de ¿cómo dice? director ejecutivo Puebla Puebla contra la corrupción y la impunidad exactamente y ve con quién se junta o sea ve con quién te juntas y te diré quién eres por eso yo me junto con pura gente bien y además lo estaban impulsando para ser gobernador de Puebla fue candidato pues ahora sabemos de quién ¿no? o sea en contra de Barbosa fue uno de los candidatos no recuerdo si del PRI del PAN de uno de es lo mismo ya sí exactamente entonces y qué lástima porque te digo nos tenían bien engañados yo incluso hasta lo buscaba para entrevistarlo y ve dónde está terminando ¿no? Carlos Elizondo Mayer igual o sea otro intelectualoide que tenía chamba ganando cien mil pesos en el canal once en Televisa este en en el universal tiene su columna igual que la Carmen Aristegui en 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 el reforma les pagan muy bien las columnas ¿eh? déjame decirte que fácil se han de estar metiendo unos cien doscientos mil pesos si no es hasta más por las columnas y esas columnas siempre son en contra de la 4T normalmente exacto ¿por qué lo hacen Filipo? es como los que participan en Televisa hablan en contra del presidente porque si no los dejan de contratar claro entonces en reforma hablas en contra del presidente porque si no te dejan de contratar como le hicieron a Lorenzo Meyer a Meyer lo sacaron del reforma porque es pro AMLO entonces Carlos Elizondo Meyer va a seguir hablando en contra del presidente igual que Silva Gerso igual que Denise Dresser igual que Carmen Aristegui porque si no les quitan su columna les quitan el subsidio el dinero ya no les pagan ya no los quieren les hacen el fuchi en el reforma no sé cuánto les esté pagando les estén pagando pero les están pagando bien las columnas Sergio López Ayón otra decepción igual que Enrique Cárdenas eran de los de los intelectuales así como que hasta se creían mucho ¿no? porque yo acá director del CIDE pero da la casualidad que el CIDE pues era subsidiado también por gobierno dime tú algún programa plan este institución honorable valiosa que haya surgido del CIDE del centro de investigación y docencia económica exactamente dime tú algún alguna política económica importante padrísimo que haya ayudado a los pobres a los más necesitados pues no están tan enojados con el presidente y sabes por qué porque les retiró el subsidio al CIDE o sea si no se los quitó al 100 porque el CIDE pertenece al gobierno era cuna de puro intelectualoide de papel chafa incluso aquí también es no se vayan a reír por favor no sé cuántos estén conectados este Filipo porque tenemos aquí el acá con nosotros andan 980 ah perfecto bueno no se vayan a reír por favor pero al que acaba de balconear el presidente Ricardo Rafael ah claro Ricardo Rafael bueno pues es el flamante director de la carrera de periodismo del CIDE dijo ayer que él era de izquierda que él era de izquierda y que eran patrañas y mentiras las que dijo el presidente el día de ayer en la conferencia ah bueno pues son patrañas y mentiras pues entonces si mostramos el documento donde están avalando el fraude del 2006 él también junto con Lorenzo Córdoba y muchos más firmaron ese documento mira nada más entonces son bien dos caras piensan que no los van a desmentir él es el flamante director de 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 la carrera de periodismo en el CIDE yo te revelo que en alguna ocasión quise platicar con él me dijo que sí que a ver si hacíamos una cita este porque eran esos intelectuales que este pues tú los vi veías ahí pululando por todos lados pero pues ahorita ya sabemos que pues nada más recibían dinero pues de Peña Nieto de Calderón para hablar bien de ellos ¿no? y nos tenían bien engañadotes oye Nancy esto este esto que nos estás compartiendo vale oro síguele síguele por favor que está súper bien porque el presidente los muestra de una forma pues digamos más sintetizada pero tú que conociste a varios de estos personajes nos da un panorama mucho más profundo de de toda la gente que está pues relacionada con Claudio Quis González eso es muy interesante así es José Medina Mora bueno pues el hermano de Medina Mora que acaba de renunciar a ser ministro de la corte de la suprema corte que lo había puesto Peña Nieto porque le encontraron cien o doscientos millones de pesos o de dólares ya no sé allá en España y es su hermano José Medina Mora y es presidente del consejo coordinador de la empresa este de Soluciones y Asociados dice por ahí ah bueno este es de este está atrasado porque ahorita es el presidente de la Coparmex sí se pasó en vez de Gustavo de Hoyos exactamente ahí vemos que nada más hicieron el cambio de fichita exactamente entonces sigue una misma línea es toda una élite no que nada más se pasan y aquí hay que recordar si tú me lo permites este esa intervención que tuve yo los primeros meses enero febrero del dos mil diecinueve con el presidente que le dije presidente hace falta un código de ética empresarial porque el presidente del consejo coordinador empresarial este lo nombró Luis Videgaray director de las zonas económicas en México especiales con un presupuesto de seis mil millones de pesos o sea lo callaron sí al presidente del consejo coordinador empresarial pero también el que fue por ejemplo presidente de la Concanaco lo hicieron lo hizo Peña Nieto diputado plurinominal por el PRI entonces todos estos que estaban nombrados en estos organismos empresariales también por eso están bien encabronados con el presidente claro porque recibían mucho tanto de dinero como de posiciones políticas porque todo eso ya se les acabó Jacqueline Pechar pues fue presidenta del IFAI el que es ahora el INAI entonces son organismos Jacqueline Pechar es una que también anduvo manejando mucho lo del instituto este en contra de la corrupción y bueno pues les dan chamba para que se callen ¿no? entonces le dieron chambita ahí en el INAI que es ahora INAI pero antes era el IFAI incluso estaban sus oficinas por ahí por Coyoacán porque les dan flamantes oficinas hay que decirlo también el presidente lo ha comentado bueno estos despachan en unas oficinas pero si bien lujosas sí claro ¿verdad? ¿y qué crees Filippo? es otra tranza porque son ellos mismos los empresarios los que hacen esas oficinas y se las rentan a los a los del gobierno a los políticos todo reforma todo insurgentes muchos son dueños empresarios o mismos políticos que hacen arrendamientos con el propio gobierno pero aquí hace la triangulación que dijo el presidente ayer o antier que dice pero ellos no ponen el dinero les prestaba nacional financiera o Bancomex la banca de desarrollo hasta se rió el presidente y dice ellos no ponían el dinero lo ponía el gobierno y pasaba a nombre de ellos como los reclusorios y ellos mismos le rentan porque hasta la fecha todos esos edificios al gobierno no entonces imagínate era un saqueadero de dinero tremendo y te digo porque esta Jacqueline Pechar empezó a despachar en en el edificio ese edificio muy bonito que era de casa Domec allá en Coyoacán imagínate la renta hombre imagínate la renta de ese edificio ¿no? entonces ahí estaba el IFAI pero bueno pues este es el flamante consejo consultivo que en la mañana el presidente pues balconeó mi fin que bárbara Nancy ahora sí que yo pensé que conocías por encima no nos viste una cátedra de corrupción uno de información de corrupción es increíble yo creo que todos lo estamos disfrutando dice por aquí Comir Nancy eres una biblioteca tienes la información de todos así es así es Gracias 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 Gracias